¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Vamos con el segundo partido del día Como he explicado en el vídeo anterior Vamos a hacer un día un poco diferente Hemos visto Lakers Pacers Vamos a ver ahora el Nets contra Orlando Magic Que por cierto, que por cierto Aquí estaban drafteados O sea, estaban Sergio y José en este partido Si no me equivoco Así que van a darle un beso muy fuerte a ellos Y que se lo pasen muy bien por Estados Unidos En su pedazo de aventura Y después veremos En el siguiente vídeo, en el tercer vídeo Haremos algo diferente Que va a ser ver las mejores actuaciones individuales De los partidos ¿Por qué? Porque así veremos un poco de todo Ya que llevamos unos dios fuera Pues haremos eso ¿Vale? ¿Parece bien? Vamos a ver estos Nets Que me han dicho que es muy buen partido Y que merece la pena verlo entero Vamos allá, va ¿Dónde está el marcador? En medio, vale, perfecto Durántula 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 Si alguien ve a Sergio o a José Que avise En la grada Espera, voy a hacer una cosa Dame un segundo No es coña que esto lo estoy improvisando ahora Voy a ver las historias Suyas Voy a ver sus historias Para ver dónde estaban sentados No es coña Y voy a ver Sergio A ver Para ver dónde estaban sentados Y a ver si los puedo ver, tío No han puesto, tío Solo del calentamiento ¡Los odio a estos dos! ¡Carrie! ¡Carrie! En la cara de Paul Ball En la cara de Paul Ball Orlando Orlando Es un equipo como Joven No muy buenos Pero Que ilusiona, tío Ver a Volbol Ver a Banchero Wagner Son jugadores que molan Jalen Sacks Son jugadores que molan, tío Son jugadores que molan de ver Ahí está Franz Mal pase pero la coge y la mete igual Se la pela Se la pela Ha reventado Ha reventado a Kairi Se ha levantado Hostia Así sí que se ha reventado Durán 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 Que bien Wagner Yo lo dije ya Al principio Yo quiero que los Nets Les vaya bien No hasta el punto De eliminar a los Sixers Pero como que lleguen a peleos bien ¿Sabes? Es un equipo que Joder, tío Kairi Y Kairi Puede ser un puto show Mira, mira este Mira este Ya sabéis que yo Highlight de Kairi Me vería todo el día Todo el día Ball, ball The freaky Freaky Este es un animal, bro Como este empieza a jugar bien Chaval, va a ser Qué bueno, bro Se le ve como más sólido, ¿no? En los pasos En cómo se mueve Como más Que antes se le ve como Como muy así No sé cómo decirlo Como muy No descoordinado Pero como más blandito Ahora lo veo más Buena explicación, ¿no? Lo he explicado bien Gracias Durán Uy, uy, vale Está metiendo leches, eh Le está metiendo leches, eh ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cucú! ¡Cucú! Se mofa, Durán, se mofa Se mofa de ellos Kairi Contraataque Más uno Orlando Hombre, debería ganar los Nets, eh Kairi Lo que daré yo Para finalizar Como el Kyrie A ganasta Se le valora poco eso A Kyrie Se habla mucho De sus handles De como bota y tal Pero se habla poco De lo bien que Finaliza ganasta Seth Curry En la cara de Volbol Coña Coña Si mide 7 metros Vanquero Lo veo gigante Rollo no de alto De ancho Tío Parece que la eno O sea Se le ve unos hombros Tío Mírale Eso es una mole Joe Harris Brooklyn está metiendo Triples muy difíciles Ala Venga Ala venga Volbol Volbol Ojo Eh Me está empezando A asustar Volbol Ojo Como coja continuidad Un poquito de peso Este tío puede ser Bueno Y el otro El otro lo ha dicho Espérate un segundo Espérate un segundo Wagner Bueno 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 Que partidazo Gracias a Dios Que me han recomendado Este partido No me lo podía perder Esto es una barbaridad Tomas Buen rebote de Claxton Muy buen rebote de Claxton Muy bien Más tres Brooklyn Vanquero Hostia Va a hacer carrera buena Va a hacer Ya veréis Vanquero será un jugador De estos De Muchos años De gran nivel No sé por qué Me da esa sensación Lo digo Un jugador sólido Tío Lo digo en serio Wagner Calidad europea Que es como un coche alemán Coche alemán Wagner Bro Le voy a llamar Porsche Le voy a llamar Porsche Ahora yo A partir de ahora Me he inventado eso Voy a llamar Porsche Porque es 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 Lujo Lujo alemán Bro Kai de tres Bang Hay que empezar a poner motes Va Mios No Durantula Vamos a ponerle motes Es que es difícil Es difícil Andrés Montes era muy bueno Haciendo eso Hostia Claxton Banquero Contra cuatro Se los ha cargado a los cuatro O'Neal Para Durant Ay 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 Cuando Durant Suelta los hombros Que empieza a hacer así Por aquí Por aquí Es que Es que Se vuelve loco Harris Tío Que tiros más difíciles Están matiendo los dos equipos ¿No? Vol, vol Mira, 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 mira Bro, tío Que me dices dos diez Tío Dos veinte ¿Cómo vas a hacer esas bombas, tío? Duelo de Duelo de 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 ¿Qué? 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 ¿Me estás jodiendo? Hostia Que puto partido Pero que son estas canastas, tío ¿Qué estoy viendo? Durant O'Neal Muy bien jugado O'Neal Muy bien jugado Los todos 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 Muy bien El equipo El teamwork Buena defensa de Durant Y de Curry Royston Hill Durant Buen pase para Harris Hostia Cómo están jugando los Nets, tío Qué partidazo, tío Qué partidazo, tío Durant Qué locura es esta Es que no puedo gritar Que no tengo voz, tío Me la dejé toda en el banquillo Durant 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dicho Bolbol No, 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 no El padre aquí sigue siendo yo Kyrie 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 Físico Le ha metido el físico Bol Bol Jugando el pick and roll No, no Me estás jodiendo Muy buena defensa Claxton Pero claro Mira la facilidad que tiene Para llegar a ganasta Bro ¿Por qué vota así? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Bol Bol la última vez que lo vimos No jugaba así Cabrón No me digáis que sí Tenía O sea, Bol Bol Tiene como acciones ¿No? Donde decías Hostia Hostia No, no, no No, no, no No me estás vacilando Durant ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cojones estás haciendo? Qué envidia Tío Sergio y José Qué envidia Haber visto eso en directo Tío Qué puto show de partido Qué guapo No Qué guapo No, bro Lo digo en serio Qué locura Tío Qué tipo de ganas Que hace Mira, mira Primero este En la boquita En la boquita Pa' cenar Pero ahí está Que va contra Banquero Y contra Bol Bol Que son gigantes los dos Mira, 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 mira La cara de Bol Bol Y si no llega a Bol Bol No llega nadie en la NBA, tío Mira este, mira este Mira este Mira este ¿Qué es esto? Qué puto duelo es este Más seis nets Kairi Kairi Va, claro Tienen que saltar todos Claro, claro O saltan todos Es canasta No, no, es que es así Más ocho Brooklyn Me está encantando este partido, tío Os lo digo en serio Me está encantando Me está encantando Durán para adentro Hostia puta Es imparable Cuando Durán está así O sea Este nivel de Durán Yo lo he dicho muchas veces Cuando Durán está en su pico Es el mejor jugador de la NBA Si alguien me lo discute No sabe nada, bro El mejor Durán es el mejor jugador de la NBA Sin duda ¿Qué pasa? Que no siempre está en este pico de baloncesto ¿No? Estoy de acuerdo conmigo, ¿no? El Durán, el mejor ¿Qué hace por el gol? ¿Qué hace por el gol? Muy bien jugado Muy bien, muy bien Kairi Muy bien Klaxton Muy bien Muy bien aguantados los Nets Porque realmente los Magic han luchado Y han jugado muy bien Pero lo de Durán, bro O sea, este Durán para mí O sea, el mejor Durán Es el mejor jugador del mundo El mejor Lo diré Lo diré mil veces, bro Es que no tengo ninguna duda El mejor Durán es el mejor jugador del mundo Sí, sí, sin duda Yo lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo ¿Qué pasa? Por ejemplo Bueno, Giannis es muy regular Muy, no Muy regular No me parecía que decía muy regular No, no Muy regular KD Es siempre muy bueno Pero cuando tiene un pico Como hoy O sea, lo de hoy Hoy no podía Ese partido no lo podía ganar Orlando No podía Contra este KD No se puede No se puede Me ha recordado un partido Contra Clippers En una serie de playoffs Con los Warriors Que Se le iban a la rueda de prensa Si no me equivoco mal Lou Williams Y Patrick Beverley Y dijeron Lo hemos intentado Todo Contra Durán Clippers Es un equipo Defensivamente muy bueno Y no podían Hacer Nada Contra Durán Nada No puedes hacer nada Da igual Es el mejor ratador Cuando está así Así que nada Vamos a ver estadísticas Flipante Bolbol Flipante Banchero A ver Banchero 24 4-5 Bolbol 24-6-2 Pero el tipo de tiros De Bolbol No tiene sentido Muy bien Harris También con 4-6 en triples Wagner 21 puntos Buen partido De los titulares Les ha faltado Más gente Yo creo Remando Y los nets Vamos allá Los nets O sea Sin ver las estadísticas Ya estamos flipando Pero es que ahora Me vuelvo loco hermano ¿Cómo que 19 de 24 En tiros tío? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo tío? ¿Qué me estás contando cabrón? 19 de 24 En tiros de campo Bro ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esto bro? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es meter 45 puntos Tirando 4 tiros libres Fallando 5 tiros bro? Tirando por encima de Paul Paul Que su envergadura Es de 2-40 ¿Qué estás contando tío? Hostia puta Hostia puta 17 puntos Claxton 20 20 Kyrie Simmons 0 Eh Harris 17 Muy bien Ah no Bueno bien No mal No mal Pero bueno Ha fallado muchos triples Y poco más Pero no da igual Es que lo ha ganado Durán 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 Solito bro Muy bien Claxton También eh No he dicho nada 17-13 Muy bien A ver nada más Espero que os haya encantado este vídeo Seguro que sí Porque a mí me ha encantado Eh Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Otra vez más Lo voy a repetir Voy a ser pesado Pero mil 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 gracias Por el apoyo Durante el fin de semana No sabéis la de mensajes Que recibí por vuestra parte Eh Durante Durante un torneo de fútbol Que no tiene nada que ver Con lo que yo hago Pero que Yo creo que veíais La importancia Que tenía para mí Y para todo el grupo De personas De streamers Que estábamos allí Y el apoyo que nos disteis fue increíble Espero que os representáramos bien A todos los que sois españoles A los que sois argentinos Colombianos y mexicanos Deciros Que vuestras elecciones Eran la hostia Una gente de puta madre Nos fuimos de fiesta juntos Había una buena onda bro Entre argentinos Colombianos Mexicanos Y españoles Sobre todo Y portugueses también Los que faltan Supongo que por un tema de idioma Será No sé Eh Pero la onda que había era brutal bro Nos Eh En el campo nos Matamos a piñas Pero Fuera del campo tío Genial Genial Así que Un beso a todo el mundo Eh De todos esos países Nada más Espero que os haya encantado el estudio Dejaros un like Si no estáis Activar esa campanita Y nos vemos En la próxima ¡Chao!